Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo recorrido desde Prichos en Walmart y aquí les quiero mostrar todas estas cosas que ya les están llegando de Halloween para esta celebración de 2022 y aquí vemos algunas máscaras que ya tienen la verdad que para costar 22 pesos están buenísimas es aproximadamente un dólar y aquí estamos viendo estos paquetitos de capacillos para los cupcakes estamos viendo ahí que están la verdad que a muy buen precio y pues traen estos varias piezas no es lo mejor yo creo que es bastante bueno precisamente por eso aquí vemos más de estos tipos de máscaras hay varios diseños que tienen allá ahora sí que varían colores y este paquetito de estas decoraciones de esqueletos no este cada año lo van sacando así como estos para los disfraces no pequeños sets ahí de de armas de esto por ejemplo la nariz como de bruja esa de payasito no pues hay bastantes cosas está por ejemplo que es como de un gorila y hay bastantes más estamos viendo esa como de lobo o sea de un payaso y pues vemos estos estos trastes también está genial porque tienen ahí como una decoración como de una mano de calavera entonces se hace bastante llamativo vemos igual más de estas decoraciones esto por ejemplo que son ahí es como un esqueleto tienen bastantes cosas yo creo que eso está bastante bien porque en otras tiendas de todo ese tipo de productos es mucho más caro aquí estamos viendo de estas bandejas estos platones que pues eso ya es el día de muerto que hecho aquí mezclan un poco día de muertos con halloween aunque en realidad son festividades diferentes puesto que primero es halloween y hasta noviembre es día de muertos no ya sabemos que a fines de octubre es halloween y bueno pero bueno aquí juntan todo aquí estamos viendo estos otros de cocina que estamos ese paquete de utensilios para hacer pasteles está genial porque es un producto bastante bueno y sobre todo el precio es lo mejor estamos viendo ahorita de halloween no hay tanto pero pues ya les va llegando poco a poco más y más productos estos por ejemplo de cocina pues esto vemos que es de día de muertos no celebración de día de muertos aquí estos tarros que están ahora sí que me encantaban los colores y estos que son unas salseras pero bien pequeñitas me encantan y pues traen dos piezas del paquetito aquí tenemos más de estos disfraces y estamos viendo también otros productos para halloween y esto por ejemplo de electrónica me encantó porque son estas bases que están en 22 pesos aquí vemos esta y la otra que viene en una cajita que es un poco más alta no es hasta genial me gustó mucho y en otros productos o mejor dicho en otras marcas en otras tiendas o incluso marcas de catálogo este producto de la base está hasta en 80 o 90 pesos y aquí en 22 pesos está súper bien ahí vemos incluso diferentes variedades de lamparitas que obviamente funcionan con pilas este por ejemplo es un micrófono para celular y de hecho funciona muy muy bien me gustó de hecho lo estoy usando precisamente para grabar el audio y siento que se escucha mucho mejor más fuerte más definido más claro el audio este por ejemplo es un este es vienen dos piezas a 22 pesos entonces está genial y se puede ir apilando entonces es lo que más me gustó porque no está ni chiquitito ni muy grandote este es una caja para máscara lo pone ahí pero está un poquito bueno yo la veo un poco grande era un poco ancho y este producto me encantó porque es obviamente un organizador pero apilable entonces estamos viendo ahí que tiene las patitas y pues lo mejor es que está este se puede ir usando uno sobre otro no entonces si queremos economizar un poco el espacio pues nos va a servir bastante la verdad que yo lo veo muy muy bueno si tiene un poco de resistencia obviamente es plástico no va a tener tanta como si fuera de metal pero pues si puede servir bastante y aquí vemos algunos productos de lo que es otoño que igual les sigue llegando un poco porque pues igual seguimos en esta temporada este paquete de piñas me encantó porque trae bastantes y son diferentes no todas son iguales y lo mejor es que este producto aquí al menos en mi ciudad es un poco difícil de conseguir no hay ni chicas ni grandes ni muy grandes entonces éste la verdad que sí me sorprendió y se me hizo un buen producto aquí continuamos viendo esta esa guía de hojas este paquete de stickers y pues hay bastantes cositas ahí de esto que es otoño es lo mejor que hay muchas cositas y puede sigue llegando ojalá lleguen más cosas porque si es una bonita temporada esto los adornos entonces lo que llegan están bastante bien todavía tienen muchas cosas este paquetito por ejemplo de hay una como maceta entonces está genial porque nos sirve para decorar no y pues si obviamente mucho más económico que los adornos de esta temporada que venden por ejemplo walmart o alguna otra tienda aquí estamos viendo estos es decir es un poco más grande este paquete que tiene ahí de varias decoraciones me gusta porque precisamente trae varias no estamos viendo de la camioneta un venadito y algunas otras cosas no pero en general tienen buen tamaño entonces es lo que más me gustó y ya casi para terminar vemos estos productos que le siguen llegando de esta colección de bob esponja que me encantó de que estamos viendo estas estos bolígrafos que tienen ahí la cara de bob estas cintas entonces hay bastantes cositas ahí que pues poco a poco les va a llegar nuestro puede que haya hoy y mañana ya no entonces ahí sí que así como llegan así se van no es en la mayoría de los productos de prichos que a veces uno ni ve pasar las colecciones no cuando quiere decir ya no hay nada pero aquí si encontramos todavía varios de estos productos qué es lo que esta colección de hecho siento que no llegó tanto es como una colección pequeña pero si había lo común no de la papelería las bolsas los bolígrafos los las notas el paquetito de cintas hay algunas otras cositas este me encantó por ejemplo está bastante grande y está pues realmente económico es lo que más me gustó y lo que más me gusta es que estamos en el paquete de stickers que igual eso está súper bien y bastante económico sobre todo porque es un personaje muy conocido y aquí estamos viendo más de estos productos de bob esponja miren las dos diferentes carteras o que hay este paquete de clips que me encantó de hecho las figuras están bastante grandes tienen un muy buen tamaño así como estos libre estas libretitas para colorear no y vemos que incluso trae ahí los colores este otro paquete de bolígrafos que ahí pues tres seis piezas y este otro paquetito de cuadernos no estamos viendo ahí que incluso trae su sus lápices entonces eso fue todo en este vídeo espero les haya gustado visítenme para más vídeos suscríbanse regálame un like y nos vemos hasta la próxima bye